El trabajo de un pastor es tan delicado porque es un llamado divino y yo pastoreo a una familia de 28 miembros desde mis padres y ser un pastor no es así nomás y creo que la responsabilidad que tenemos es eterna y no la vamos a venir a perder por lepiras o por cuestiones materiales cuando estamos claros de cuál es nuestra posición como hombre de Dios. En este caso su posición entonces si usted me dice que no es por un compromiso económico es una cuestión emocional, espiritual, intuitiva por lo cual defienda Juan Orlando Hernández porque es. No yo creo que es una situación como le explicaba al principio es un llamado tal como nosotros nos conocimos a Dios le dijo a usted defienda a este hombre. Bueno le acabo de decir que el señor me habló a quien le ponía la llave el primer hombre que llegó para a mi oficina para buscar esa dirección de Dios fue el expresidente Hernández. Pero eso fue hace algún tiempo Dios le sigue diciendo después de todo ese tiempo que ha pasado después de toda esa agua que ha pasado debajo del puente Dios le sigue diciendo que lo siga defendiendo. Yo hasta la fecha Dios no me ha dicho apártate de Juan Orlando porque sería un cobarde como hombre de Dios que solo esté con las ovejitas cuando todo va bien y cuando todo va mal hacerme un lado es hipocresía no la voy a cargar he estado con mis ovejitas en los momentos más difíciles y he estado peleando acá en Honduras muchos casos. Pero usted sabe mejor que yo que Dios perdona pero hay consecuencias y las consecuencias las tiene que asumir la ovejita buena y la ovejita mala. Es correcto yo creo que debe haber justicia usted cree que la pregunta que le hago es usted cree que esta ovejita la cual usted hace referencia haciendo analogía al expresidente Hernández con su iglesia esta esta ovejita pudo cometer errores Dios lo puede perdonar usted lo puede perdonar y lo puede defender pero hay consecuencias que se tienen que asumir. No es que hay una situación bien clara en esto nosotros como pastores no somos protectores de delitos nosotros como pastores somos protectores de almas que podemos guiarlas orientarlas y luego conducirlas al camino correcto. Entonces acláreme ahí usted está siendo protector de un delito o está siendo protector del alma del hombre. Estoy pastoreando una alma para poder darle seguimiento a lo que Dios tiene porque pude convencerme de la convicción de fe que este hombre tenía. No, correcto una cosa una cosa es el alma una cosa del espíritu una cosa es la confesión de fe y lo demás. Pero la otra es defender o proteger un delito de cuál de las dos cosas está usted protegiendo el delito o el alma. No, yo lo que estoy diciendo es la verdad del hombre que conocí estoy diciendo de la vida espiritual de un hombre que tuvo que tiene fe en Dios y que por lo tanto como pastor asignado en esa labor y lo cual estuvimos cerca mi deber es estar cerca de él. Entonces creo que es aquí donde usted está cerca de él su deber estar cerca de él y está muy bien y lo entendemos como parte de su de su labor pastoral está bien. Pero usted aparte de eso usted dice él es inocente de los delitos por los cuales lo acusan es así a mi criterio si elegido gente por el trabajo como le expliqué el trabajo que yo pude ver de este hombre. Las estadísticas que muestran y hoy cómo está el país ahora usted lo ha ido a visitar a Estados Unidos no no he ido porque no he ido porque porque no ha ido si usted es el pastor usted está pastoreando su ovejita bueno lo que pasa que hay un hay una situación que creo que es bien importante nosotros nos movemos por dirección de Dios y yo fui claro cuando dije al principio cuiden oración y da la palabra cuando tenga que enviarla. Y yo he estado cerca en este en esta medida espiritual de la familia para poder dar esa dirección de Dios en cualquier momento que tuvieron ellos en el gobierno o ahora enfrentando esta prueba. Pero Dios no le ha dicho a usted vaya y visítelo no todavía no y el día que Dios me diga yo lo voy a hacer y creo que eso eso es un punto que tenemos que cuidar porque como hombres de Dios nos debemos al llamado de Dios Dios me llamó a mí yo no fui impuesto por hombres más que por Dios y una cosa le voy a decir a usted en este momento. Sí señor. Mire yo he visto que todas las personas que han llegado a Nueva York o a cualquier corte en Estados Unidos dicen soy inocente y terminan declarándose culpables. Entonces yo siempre he dicho así si una persona es culpable entonces para qué va a quedar avergonzado más adelante cuando le muestren que él es culpable que perdón si alguien dice perdón que es inocente y luego va a un juicio y le muestran que es culpable para que pasara esa vergüenza. Pero yo sí digo algo cuando alguien es inocente le importan las presiones que puedan tener debido presiones en este mundo donde la gente ha querido muchas veces arrinconarlo pero cuando yo estoy consciente que lo que digo es correcto yo voy a morir con esa verdad. Y algo que le voy a decir en esta hora lo puedo reconocer presidente Juan Orlando en su trabajo si lo ven sentado en un juicio le estará diciendo a Estados Unidos a Honduras a los criminales a los que lo acusan soy inocente y va a tener que enfrentar a la situación y sé que se va a defender y va a usar todo su derecho para poder hacerlo. Claro, eso es así. Usted dice que conoció de cerca el trabajo del expresidente Hernández en la lucha contra el narcotráfico dijo usted contra el crimen organizado. ¿Qué tiene que decir por ejemplo también contra todas las acusaciones incluso que algunas emprendió el Ministerio Público, otras al Hamasi de actos de corrupción en el gobierno del expresidente Hernández? Bueno yo creo que si hubo casos de corrupción en un gobierno pues los corruptos tienen que pagar. O sea nosotros estamos queremos una Nueva Honduras queremos un país donde pueda superar la corrupción difícil que puedan romper o quitar ese estigma la corrupción es un pecado desde el día de Adán pero en la medida que un gobierno o un país pueda vivir más sanamente creo que es lo que todos queremos y si alguien tiene que pagar que pague pero yo también creo que al que aquel que le están haciendo justicia deben darle toda la oportunidad y lo que yo estoy observando en este caso es lamentable. ¿Sabes por qué es lamentable? Porque si Estados Unidos el gobierno dice que tiene todas las pruebas ¿por qué limita tanto al expresidente Hernández tener todo lo que él requiere para defenderse? Y es ahí donde yo creo que la justicia norteamericana está quedando mal vista y porque no está enfrentando a cualquier persona está enfrentando a un expresidente que llegó a ser presidente por dos ocasiones a un hombre que no tuvo temor al crimen organizado. Y yo creo que este caso va a evidenciar mucho a los Estados Unidos porque ahí está quedando muy mal al limitarle el tiempo de la entrega de la documentación de pruebas y luego también el tiempo para prepararse y luego no entregarle lo que él pedía. Yo creo que esas cosas es lo que están viendo que ya no es justicia. Ahí yo no estoy viendo justicia. Ahí estoy viendo ya como una situación que va a ser sí o sí porque a mí se me ocurre. Y lamento mucho, lamento mucho que Estados Unidos esté haciendo esto y yo espero, yo espero que si hay justicia en Estados Unidos, Juan Orlando Hernández Barres de Salón Díaz. ¿Usted cree que va a ser declarado culpable o no culpable? Bueno, eso va a definirlo allá una corte en la medida que uno ve la situación que está pasando, pero la culpabilidad, si llegara a ser en algún momento, la verdad que va a ser muy dudosa por la forma en que yo le explicaba anteriormente. Yo sigo creyendo que Juan Orlando Hernández es un hombre inocente. ¿Tiene visa usted para ir a Estados Unidos, Pastor? Sí, tengo visa. ¿Tiene visa vigente? Así es. O sea, que no ha tenido, digamos, algún problema por estar usted públicamente defendiendo al expresidente Hernández, diciendo que es inocente y cuestionando el proceso judicial que se está llevando a cabo. Bueno, yo creo que he estado en todo mi derecho. Yo he estado... No, por supuesto, toda persona. He estado dando mis opiniones, no ataco personas. Lo que hago es dar mis opiniones, estoy en contra, confronto situaciones, hechos y también sistemas que van en contra de Dios. Y en contra de la... de aquel derecho que puedan tener las personas. Eso es lo que confronto. Dos cositas, finalmente. ¿Qué impacto tendrá esto para la clase política, una vez que concluya el juicio del expresidente Hernández? Que todos los pronósticos son en contra de él, por los antecedentes que hay, por las cosas que usted sabe. ¿Cuál cree usted que va a ser el impacto para la clase política, Pastor? Mire, hay un detalle que nadie ha tomado en cuenta en todo este proceso, y es a Dios. Dios ha permitido todo lo que está sucediendo hoy. Por ejemplo, pocas personas dan su voz en el tema este, pero hay mucha gente que está a favor del presidente Hernández, orando. Pero hay una situación bien interesante, que Dios lo permitió, porque va a descubrir, va a mostrar cosas, le va a decir algo a la justicia norteamericana, y luego nos vamos a dar cuenta quiénes son los verdaderos capos, quiénes son los verdaderos criminales en la clase política de Honduras. Y también va a descubrir, dentro de las mismas organizaciones que hoy lo tienen allí, grandes verdades. Por decirlo de una manera popular, ¿trae cola esto dejó después de que termine este juicio? Es decir, porque muchos dicen, bueno, ya terminó, lo dejó, hasta ahí nomás llegó esto. ¿Traerá cola? Es decir, ¿qué habrá después de este juicio? ¿Cree usted que habrá otro juicio contra, no sé, empresarios, prominentes políticos de Honduras? No, cola no creo, cola no creo, porque sigo creyendo en la inocencia del presidente Hernández. Lo que creo es que tocaron al hombre equivocado, y eso es lo que va a sacudir, va a ser tronar todos los sectores del país. Y creo que esas son las cosas que la verdad que tienen... ¿Sabe qué le voy a decir? Es decir, veo más nerviosismo por acá que en la vida del presidente Hernández. Hay mucha gente nerviosa aquí, pastor. Sí. Con lo que se vaya a decir allá, en estas próximas tres, cuatro semanas. Vamos a conocer muchas verdades, y hay una cosa que quisiera como agregar, licenciado Melgar, si usted me lo permite, no sé. Mándeme, perdón. Quisiera decir algo al final, y usted me indicará en qué momento lo puedo decir. Sí. No, 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 ya estamos llegando al final. Yo le agradezco mucho. Solo que una vez que termine el juicio, le voy a pedir, por favor, que nos dé una entrevista para hacer un análisis también de la sentencia que recibió el presidente, ya sea de culpabilidad o no. ¿Le parece? Bueno, no, cuente conmigo. Muchas gracias, pastor. Yo le quiero decir algo, yo le quiero decir algo en este sentido. Mire, lo que pase en esa corte, porque ya está demostrado que van en contra de este hombre, y no le están dando la oportunidad justa que debe ser. Lo que pase, yo seguiré creyendo que Juan Orlando es inocente, y que Estados Unidos esta vez se equivocó. Pero hay algo que yo quisiera dejar claro en este día, a la población hondureña. Basta de odio. Basta de esas situaciones donde se transmite a la gente esa forma tan violenta que ha creado. Mire, hoy el gobierno que tenemos, por 12 años sembró odio a este país. Y hoy ellos mismos se les ha revertido. Hoy veo gente que en pocos meses tiene un odio hacia el expresidente Zelaya, la presidenta Xiomara. Y yo le digo a la gente, no puede ser. Nosotros no podemos llegar en un país tan noble y tan lleno de fe a llegar a un punto donde lleguemos a estar en esa situación. Y yo quiero pedirle a las personas, a los periodistas, a los medios de comunicación, que seamos cuidadosos con ese tema. Porque hay mucha gente envenenada por lo que alguien dijo. Mire, la verdad de todo este caso se va a saber en el día del juicio. Pero he escuchado tanto humor informativo de personas extranjeras y hondureñas que yo lamento. Que cómo después quedan avergonzados cuando las cosas no salen como ellos dicen. Y creo que eso es lamentable. Cuidemos el corazón de mucha gente. Escuchaba al otro día una persona que dice, el desastre más grande, el pecado más grande en Honduras ha sido el narcotráfico. No, la Biblia dice que es el corazón altivo, que es la lengua detractora. Y eso es lo que hay que cuidar. Oro a Dios para que podamos vivir en paz y que Dios bendiga este país y nos ayude a respetarnos unos a otros. Si alguien cree que el expresidente es culpable, pues lo respetamos. Pero si alguien cree que él es inocente, respeten eso que nosotros creemos porque estamos en todo un derecho para hacerlo. Pastor, muchas gracias por aceptar esta entrevista esta noche aquí en el programa 3030. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. La paz del Señor con Honduras. Muy bien, muchas gracias. Ese es Pastor Roy Santos, Pastor Evangélico de la Iglesia Manantial de la Mies. Vamos a ver.